Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe perder Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vente olvidando, estoy yo y dejas, y te cambiarás Por la aventura de tuya verás, será tu cárcel y nunca soñar Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vente olvidando, estoy yo y dejas, y te cambiarás Por la aventura de tuya verás, será tu cárcel y nunca soñarás Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir ¡Gracias!